Si te digo que podés controlar toda tu casa desde cualquier parte del mundo con una cámara wifi para exteriores muy económica, pensarás que te estoy mintiendo. Para nada, esta cámara se banca a los peores climas, posee detección de movimiento con sirena y comunicación bidireccional para escuchar lo que pasa en tu casa estés donde estés. Podés monitorear, ver grabaciones y recibir alertas de intrusos con tu celular de una manera muy simple. Además podés compartir la cámara con todos los miembros de tu familia. Si querés ver todas sus características y cómo funciona, pásate por mi canal de YouTube para ver el video completo y recordá que todos los productos están enlazados en mi perfil.